De hecho ya aquí localizamos a Gilberto Lira, quien es el presidente del Colegio de Ingenieros, pero él está a cargo del FOIS, que estuvo aquí. Gilberto, gracias por tomar la llamada, buenas tardes. Buenas tardes, Armando. No sabes si escucho. Este, mira, recibimos la llamada de un habitante de San José del Cabo, que vive por las huertas allá, y pues amargamente se queja de que hay un problema de lodazales y que no hay vías alternas y que pues no hay información. ¿Qué es lo que está pasando en este lugar? No sé si estés enterado exactamente de lo que ocurre. Ellos dicen que esto se deriva de la obra del FOIS. Pues, no, digamos que es una vía alterna. Las huertas, ¿no? Las huertas, esa vía alterna la están observando servicios públicos, nos estamos apoyando con servicios públicos, y sí, efectivamente, en algunas ocasiones ha habido algún tipo de fugas por diferentes situaciones, ya sé a mí, ya no sé de que la planta, la sonora, pues la luz, algún corto que estuvieron ahí, o bien de todas las instalaciones de las huertas, en las tuberías hay fugas también, entonces, pero nosotros estamos en coordinación también con agua potable, y cuando nos detectan, y cuando nos detectamos que hay alguna fuga, algún problema, inmediatamente se traslada de ellos a resolver la situación. Bueno, pues ahí está, ahí está el dato, a ver si pueden hacer algo en ese lugar. Sí, este, con mucho gusto, ahorita voy a contactar nuevamente a los de agua potable. A ver, al día de ayer me habían informado que no había ningún problema de fugas y demás, pero con mucho gusto las personas que de alguna manera están afectados podrían hablar a agua potable e inmediatamente van ellos, pero yo ahorita me comunico con ellos para que vayan a ver si hay algún problema. A ver si Obras Públicas también pueden intervenir ahí para ver si arreglan este asunto ahí en las huertas. No, en sí Servicios Públicos estaba conservando el camino también, vamos, voy a dar el mal a uno. Muy bien, pues te agradezco tu buena gestión en este asunto. Está bien, te da un placer, miles. Gracias, Gilberto Lira, el ingeniero Gilberto Lira.